¿Qué es la desvalorización? La culpa que es una ilusión que vive a nivel inconsciente y que nos hace creer que nosotros somos responsables de lo que siente el otro. Y cuando nos hacemos responsables de lo que siente el otro estamos prácticamente enfermándonos porque estamos haciendo un juicio del odio que sentimos por el otro o por los otros y nos estamos haciendo conscientes de que ese odio es sano, es bueno porque estamos haciendo un arte de ese odio. Pero cuando creemos que ese odio que sentimos es malo, insensato, feo, un peligro que acecha y que yo no debo sentir esto porque si no me van a castigar porque es mi madre y mi madre es tan buena y tan buena mi madre es que yo no debería estar pensando esto de mi madre. Ahora que estoy pensando que quiero realmente decirle que la odio no se lo digo porque si no se va a enfermar y si se enferma me va a manipular diciendo que si se muere va a ser gracias a mí y si se muere gracias a mí yo no voy a poder vivir esta vida de esta manera. Mira, ¿cuál es la verdad? Y una frase que dice la verdad está dentro de nosotros mismos qué es lo que nos indica, qué es el caos, qué es la confusión, qué es lo maligno, qué es lo más conveniente para nosotros. Alguien puede decir la verdad es la luz, otros dicen la verdad es el universo, la verdad es el Big Bang, dicen los científicos, los que tienen el programa masculino, ¿no? El Big Bang es toda la simbología de la creación, del semen, es masculino, seguimos creyendo que existe el Big Bang. Bueno, si es útil lo seguimos creyendo, pero tenemos una parte científica que todavía sigue funcionando sobre la base del patriarcado, de lo masculino, que nos hace creer que existió o que haya existido el Big Bang. Y si no existió el Big Bang y si la creación no se dio exactamente así, ¿por qué no vamos a lo femenino? A ver, vamos a verlo desde el lado femenino a ver cómo nace el universo. Entonces, estamos también funcionando con programas masculinos y femeninos. Una mujer que sufre un conflicto femenino, seguramente si no lo puede superar psicológicamente, va a pasar a modo masculino. Si un hombre sufre un conflicto masculino, va a pasar a modo femenino para solucionar el conflicto. Ahí vemos cómo los comportamientos inconscientes van actuando a través del ping-pong de los cerebros para solucionar y para sobrevivir a algo siempre. O sea, una mujer que sufre un conflicto femenino, de pronto, ahora tiene que salir a trabajar, alimentar a sus hijos, entonces se vuelve masculina y comienza a actuar con el cerebro, con el hemisferio izquierdo psicológico. Y el hemisferio izquierdo psicológico no sabe, por supuesto es inconsciente, pero ahora está actuando a través de un programa masculino para resolver el conflicto femenino. Entonces la mujer se va a volver más masculina, aunque sea una mujer bella, linda, se vuelve más masculina. Entonces, claro, ahora va a buscar un hombre femenino, porque no le conviene un hombre masculino, porque si no va a entrar en una competencia y no conviene. Entonces, y ahí aparecen los arquetipos, ¿no? El hombre femenino, la mujer masculina. Este hombre femenino que aparece porque vivió un conflicto masculino, razón por la cual se asocia inconscientemente a esta mujer que le representa el padre para él inconscientemente. Porque está resolviendo un conflicto con el padre, con la autoridad, porque tuvo un conflicto masculino. Quizás lo echaron del trabajo y entonces quizás era un gerente que mandaba, que dominaba, y de pronto le mandaron un telegrama y ahora desciende de puesto o lo echan de la empresa. Y tiene un conflicto masculino. Por lo tanto, ahora va a funcionar de modo femenino. Entra a actuar el otro cerebro. Esto lo explicamos en los seminarios en el quinto módulo. Científicamente cómo funciona el ping-pong de los cerebros.